Sí, claro que sí, Golovkin es un tremendo boxeador, nosotros vamos a buscar barrera a los 160, ya le ganamos a él los dos títulos que tenía, si él vuelve a ganar otro título por ahí, pues lo vamos a enfrentar. Como decimos en México, hay que dejarnos de mamadas, los cinturones aquí se hacen a un lado, hay que pelear por honor y por gloria nada más, me gusta sorprenderlos. Amigos de BoxTime, el peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez ha decidido no pelear en la próxima fecha del 14 de septiembre, argumentando que no hay rivales y que nos quiere dar una mejor pelea a nosotros los aficionados. Dejando los siguientes mensajes, todavía se burla el señor, es burlón el Canelo Álvarez, piensa que somos tontos, se está haciendo tonto él nada más. Dice, como mexicano, es una gran responsabilidad y honor representar a mi país en mayo y septiembre, esas son mis fechas. Sin embargo, como campeón del mundo en diferentes divisiones, también tengo la responsabilidad de brindar las mejores peleas y más emocionantes y competitivas posibles. O sea, no entiendo este señor, luego la locura, ¿no? Por eso Golden Boy y mi equipo decidimos posponer la fecha para ser lo mejor para mis aficionados y con el mejor oponente posible. A ver, ¿cuál oponente se va a desocupar en diciembre? ¿O por qué? Había como 10 señores ahí formados, estaba el señor Gennady Golovkin, ¿no? De una vez hay que sumarlo ahí, porque el señor estaba puesto, ¿no? Pero dijeron que porque no es campeón mundial no vale la pena enfrentarlo, ¿no? Que ya no vale nada ese señor Golovkin, lo descartaron en automático, ¿no? También podría estar Daniel Jacobs entre esas opciones, ¿no? Podríamos descartar a Daniel Jacobs porque nunca se habló de él. El campeón mundial del CMB, Jermal Charlo, estaba puesto. Demetrius Andrade, el campeón mundial de la OMB también estaba puesto. Calum Smith en las 168 libras, Sergei Kovalev en las 175 libras, Errol Spence Jr. que pensaba subir de peso welter a peso medio, también estaba disponible, ¿no? Zurdo Ramírez también estaba disponible, Jaime Munguía también estaba disponible. ¿De qué está hablando el Canelo Álvarez? Yo le pregunto, piensa que somos tontos. Aquí el único tonto que se está haciendo es su entrenador, Eddie Reynoso, ¿no? Dijo que una gran pelea, ¿no? Esa es su gran pelea, esa es tu gran pelea, ¿qué vas a hacer? Las peleas de unificación, las peleas de no sé contra quién hombre. Esta es tu buena pelea, decir no voy a pelear porque no hay oponentes y todavía dices que vas a hacer lo mejor para nosotros los aficionados. Yo no entiendo qué vas a hacer, ¿no? Ojalá y no pelees ya en diciembre, ¿eh? Tampoco, no vas a decir que en diciembre ahora sí encontraste al gran oponente. Es una locura, si ahorita están disponibles en diciembre no van a estar. No me vengas con esas tonterías, ¿no? El Canelo Álvarez realmente es una decisión pésima y todavía le van a quitar el título de la Federación Internacional de Boxeo por no enfrentar al señor mandatorio de todo mundo, Sergi Debianchenko. De paso, de una vez, también le van a quitar el título de la FIFA. Es que bueno, de una vez. O sea, es una locura lo que hiciste, Canelo Álvarez, habiendo tantos peleadores que estaban ahí formados. Pues te hubieras aventado con Debianchenko. La excusa perfecta, te lo habían puesto como mandatorio. Pues eso es lo que hubieras dicho. Me pusieron a este señor, lo tengo que enfrentar, ni modo. Yo no quería, yo quería enfrentar a otro mejor peleador. Quería enfrentar a Demetrius Andrade de una vez para lucirte. Hubieras dicho eso, ¿no? Pero no tu tontería, no tu tontería de esta, de decir que no vas a pelear con... Porque no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Todos esos nombres, ¿todos quién son? Es una locura. Es una mala decisión del peleador mexicano, ¿eh? Es lo que dije. Pues agarra al Debianchenko ya, ¿no? O sea, te lo están imponiendo a fuerza. Pues ya, ni modo. Pues agárralo. Pero no me vengas con esas tonterías, ¿no? Sus grandes peleas de unificaciones. No sé cuándo las vamos a ver. Descartaron a Gennady Golovkin. Pues Gennady Golovkin podría enfrentar a Jaime Munguía, ¿eh? O sea, para que vean. O sea, mejor Jaime Munguía tiene el valor de subir a peso medio a enfrentar a Golovkin. Y él canelo haciéndose tonto y todavía luciéndose aquí. O sea, no, es una locura este señor, ¿no? Pues por eso no lo quieren. Por eso es una de las tantas causas en las que les cae gordo a mucha gente. Pues les doy la razón, ¿no? Un peleador inútil. Un señor que no se decide de tantas personas que quieren pelear contra él. Sale con su tontería. De que no hay rivales. ¿Cuál? Ya, déjate de tus tonterías. Yo creo que realmente no sé qué estás pensando, ¿no? Ahora no vas a decir que en diciembre, ¿no? Que ahora sí que en diciembre hubo un gran peleador disponible. Que no sé qué. Ya. Yo no creo, ¿eh? O sea, si ahorita están disponibles en diciembre no lo van a estar. Sergey Kovalev ya tiene pelea, ¿no? Lo que estamos diciendo. Contra Anthony Yarde. Tenía que hacer la negociación rápidamente contra el señor Kovalev. No lo hizo. Pues Kovalev no va a estar esperando al Canelo Álvarez, ¿no? Pues imagínense. Aquí vamos a estar esperando al Canelo Álvarez. Pues se van a ser viejos todos los señores. Gennady Golovkin estaba bien puesto. Te lo dijo. Te retó en tu cara. Pelea conmigo, ¿no? Le dijo al Canelo Álvarez. Pero como no es campeón mundial. Pues ahí está. Pues qué bueno. Entonces que no pelees, ¿eh? Ojalá y no pelees. Que no encuentres ahora sí. En serio. Y verdaderamente no encuentres un rival para diciembre, ¿no? Porque simplemente no va a haber. Estos señores. Estos peleadores. Toda esta lista. Pues ya van a agarrar peleas. No van a estarte esperando, ¿no? Lo que tú quieras. El tiempo que tú quieras. Pues así está la situación, ¿no? Todos los días estuve aquí haciendo videos. Especulando cuál rival iba a agarrar. Cuál iba a ser la gran pelea. Y sales con tu tontería, ¿no? No es posible esto. De tantos peleadores. Tenías la excusa perfecta con el señor de Brianchenko. Pues lo hubieras agarrado. Es una molestia también, ¿no? El peleador mexicano. Quién sabe qué está haciendo. El promotor es un inútil, ¿no? Yo también creo. Yo lo confirmo, ¿no? Sinceramente. O sea, es un señor que no sabe hacer su trabajo. De por sí, el Canelo es el que decide, ¿no? De todos modos. Pero el promotor también, ¿no? O sea, ¿por qué no le metió presión al Canelo? No podemos dejar pasar esta fecha del 14 de septiembre. Es muy importante para los mexicanos. No es posible que salgas y digas que no hay con quién pelear. Oscar de la Hoya también. No sé qué está haciendo ahí, ¿no? O sea, yo lo he comentado. No sé qué está haciendo. No sé qué hace ese señor ahí. Quiere destruir al Canelo. Lo está haciendo muy bien. Lo he dicho desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo va a destruir algún día. De esto sí lo va a lograr. Lo va a lograr. Así como va esto. De por sí el coraje que le tiene la gente al Canelo Álvarez. Y todavía sale con sus patadas de burro. Diciendo que no hay. Pues adelante. Entonces ya, ¿no? Pero ya es verdad esto, ¿eh? De que no va. Ya no va. Canceló su pelea el señor este, ¿no? 14 de septiembre no va a pelear el Canelo. Pero podríamos ver al Gennady Golovkin contra Jaime Munguía, ¿no? Una muy buena pelea en la que van a agarrar de víctima a Jaime Munguía. Pero, pues ahí está la valentía del peleador mexicano, ¿no? Que nunca ha peleado en peso medio. Va a subir contra el mejor. Uno de los mejores contra Golovkin. Pues ese señor sí tiene valentía. Ese señor sí dice, yo tengo ganas. La pueden hacer, ¿eh? Ojalá y la hagan. Para que le quiten el negocio al Canelo Álvarez de una vez. Que se está haciendo tonto aquí. Y todavía nos ve la cara de mensos a nosotros. Que estamos esperando todos los días. A dar la noticia. A ver qué rival iba a ser. La gran pelea de unificación nunca llegó. La pelea lo van a desconocer también de la FI. Que bueno. Adelante. La FI también que lo desconozca. Porque tendría que hacerlo, ¿no? Dijeron que ya el 23 de julio tenía que hacer la negociación con el señor de Brianchenko. Pues que le quiten el título también de una vez. Y que la AMB también le imponga un retador mandatorio y que se lo tumben también. Pues de una vez. No quiere pelear con nadie. Entonces aquí estamos esperando. Desde hace años enteros. Que se decida el peleador mexicano. Y sale con sus cosas. Con estas tonterías, ¿no? Así es esto. Pues ni modo. Espero que les guste este video. Suscríbanse. En este deporte no se viene a jugar y no le tengo miedo a nadie. Como lo dije en la pelea pasada, ahorita mismo me vuelvo a poner los guantes.